familia yo soy tributoallano.com el llano en el mundo el mundo en el llano mi nombre es Salinas y mi grupo tributo al llano para saludarlos enviarles un abrazo llanero que Dios y la Virgen Santísima me los bendigan aquí miren montando bici haciendo deporte es el vehículo que más me gusta y más me encanta desde que era niño y acá pues y en todo lado de mi llano siempre me verán en una bicicleta sea la que sea prestada regalada alquilada hay muchos lugares donde puedes ir en bicicleta espectacular aquí en nuestro llano sin antes decirles que cuando vengan con nosotros con la corporación tributo al llano central que nos pueden buscar ya en youtube en tributo al llano central ese es nuestro canal de youtube para que nos encuentren y encuentres canciones como en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar ella fue la mujer que yo más quise la que se embró sus raíces dentro de mi corazón abrazo llanero Dios los bendiga